Lili Cantero, One Way Art, que se encarga de intervenir objetos de uso cotidiano, convirtiéndolos en piezas de arte inspiradas en el cliente. Uno de los aportes más utilizados por la artista son las prendas y calzados deportivos, intervenidos con diseños personalizados totalmente pintados a mano, contando historias de vida a través de cada trazo. Lili Cantero, una joven artista paraguaya para el mundo. A ver, ¿qué quieres saber? ¿Qué quieres saber? Del Colegio Nacional de Comercio número 2. Buenas noches, mi nombre es Ala González y me interesa conocer si te genera dinero, si te es rentable la venta de este tipo de arte y qué esperas para el futuro. Es una pregunta muy interesante porque al empezar a pintar, al empezar a ser artista, dedicarme del arte, muchas personas me decían, no, no se puede vivir del arte, no, yo sí va pintando botines, es más mujer. Entonces había como que muchos contras en mi carrera, pero hoy sí puedo decir que sí, se puede vivir del arte. Sí, sí se puede vivir pintando botines, es más, se puede vivir muy bien pintando botines. Y es cuestión de, bueno, uno tiene que buscarle la vuelta a su trabajo. O sea, siendo artista y yo pintando todo el día encerrada en mi taller, evidentemente no voy a ganar nada. Es tomar tu trabajo, irte a tocar las puertas y mostrarle al mundo tu trabajo para que la gente conozca de ahí y van a venir a la propuesta. Es eso, darle valor a tu trabajo y nada, buscarle la vuelta al arte. ¿Otro material tenemos? A ver, a ver. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ese es un timelapse, justamente esos son los botines que había pintado para Instagram. El equipo de Instagram se contactó conmigo, específicamente su directora creativa, y me dijo que querían compartir mi trabajo en sus redes, entonces tenía yo que pintar unos botines ocultando la marca y demás para que ellos no tengan problema al compartir. Entonces estos fueron los botines que pinté, fue en la época del mundial anterior. Y bueno, entonces tuve que crear una serie de materiales para que ellos compartan y demás, y este era uno de ellos, que es un timelapse que será el proceso de cómo pinto. Ahí, por ejemplo, se ve que es todo pintado a mano, o sea, desde cero, con pincel y pintura. ¿Los solteran? Sí. ¿Eh? Sí, soy. ¿Por qué te lo he dicho? Porque no esperaba esa pregunta. No, porque supongo que el marido ya está asegurado de la plata, que... Así que... ¿Qué onda? ¿No le va a faltar al marido? ¿Cómo pines pintado no le va a faltar al marido? ¿Qué querés decir? ¿Qué querés decir? Bueno, evidentemente, aparte de tener talento, manejas muy bien la parte de marketing, comunicación. O sea, sos una empresaria. ¿Quién te ayudó al principio con todas esas fotos bien tomadas? Hay una producción detrás de todo esto. ¿Tenés a alguien que te está ayudando en la parte de marketing? Ahora mismo estoy sola, pero estuve trabajando con ciertas personas que me ayudaban, o sea, que eran... que funcionaban siendo managers, más o menos, que me guiaban. Pero ahora mismo estoy sola, en el primer momento creo que es mejor trabajar así, porque justamente yo puedo demostrar a través de mis redes la esencia de mi marca, la esencia de mi persona. Entonces, eso, o sea... ¿Estás sola tú? Sí. ¿Y novio? De trabajo. ¿Te dejé? Laboralmente hablando. Con la carita más linda del mundo sola, de trabajo. No, laboralmente hablando me manejo sola. No, gracias corazón, gracias, muchas gracias. Linda, agradable, simpática y luchadora, que es lo más importante. Así que el que se va a casar contigo tiene asegurado... O limpia. Yo pensé que iba a ser igual al nicho. No. Y bueno, gracias corazón. Gracias a ti. Un corte, un corte. Gracias por ver el video.